Sí, me es una respuesta favorable. Se están manejando precios, los mismos precios del año pasado. De hecho, ahora no hubo ningún incremento. A los comerciantes que radican aquí en el municipio se les está cobrando 300 pesos el metro. A los que vienen de fuera se está manejando un precio de 400 pesos, sin considerar lo que viene siendo el gasto en cuanto a la luz. De hecho, sí, ya se contactó a los militares para que nos apoyen. A la seguridad del municipio también ya tenemos por ahí un rol de visita así de rondines. Yo considero que esta feria va a ser una feria segura. Por eso yo invito, aprovecho el momento para invitar a la población que con toda seguridad acudan, se diviertan. ¡Gracias!